El cigomático es el músculo que tensa y provoca la mueca de la risa, es el cigomático mayor. Por eso este festival se llama Fiesta del Cigomático Mayor, porque nos pasamos riendo los días que dura la fiesta. En este caso va a ser el 2 y el 3 de ahora de marzo, en el Teatro Español, sábado y domingo, en el Teatro Español va a haber dos obras por día, dos el sábado y dos el domingo. A las 20 y a las 22 respectivamente. Así que tengo la programación, si me permiten leerla, para no cometer errores. Tenemos el sábado 2 a las 20 horas, el grupo Leneas, de General Pico, la obra se llama Bendiciones de la Comida Chatarra, que es de una autora cordobesa, María Prosdóximo, todos conocemos el humor cordobés, así que es una obra muy divertida, con la dirección de Marta Coiro. Y el mismo sábado, a las 22 horas, el grupo La Chiaveta de acá, de Santa Rosa, con dirección de Alejandro Arias, presenta El Amigo Invisible, de Ferrero y Gallego. Son dos autores, una obra escrita que ganó el primer premio, justamente. Después, el domingo, a las 20 horas, el grupo Taller de Adultos de ATTP, de Santa Rosa también, con dirección de Carolina Vergara, hace La Orden. De Paula Echalecu, Paula es una autora de Provincia de Buenos Aires, de General Belgrano. Y el domingo, a las 22, el grupo Amigarte, de Trenel, con la obra Quién mató a Gómez, de Analia Danperat, autora, creo que Santa Fecina, con dirección de Marta Coiro. Este es el séptimo festival de teatro de humor. Hemos editado el libro con las seis comedias ganadoras, tres primeros premios y tres menciones, y ahora estamos lanzando, ahora la semana que viene, lanzamos el octavo. Pero esto que vamos a ver el sábado y domingo en El Español corresponde al séptimo certamen de teatro de humor, fiesta del ciegomático mayor 7.